Bien, 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 si se vale Ah, para ir de regreso Ahí está el tío Berri Eso tío Berri Eso tío Berri Todos los razas pesadas, hasta el tío Reci Todos los trabajadores Sí, todos los trabajadores Hasta el tío lo incluimos ya para los trabajadores Eso tío Focho Con todo, a bajonear va Ah, eso A bajonear Mirave hasta, ¿cómo se llama? Canana Canana No Anda con pena, canana Ay, Dios, canana Anda con pena, canana ¿Qué pasó? Anda con pena ¿Por qué? Nunca lo han invitado a una fiesta así No Ah, por eso Ah, pues con razón, por eso ¿Está bien concentrado que no se toquen ahí? Sí, dice Al ver, tocar batería Venga Y vos, Cuyuya, ¿qué puedes tocar, Cuyuya? De todo ¿Ah? ¿Qué es todo, dice? Cuyuya O es seis rimerones de tortilla, Cuyuya Ahí sí le puedes dar con todo Ay, pero mira cuánto falta No, Cuyuya hay un montonazo ¿Dónde? La Lidia la puede llevar toda La Lidia la puede llevar toda Pero sí, Cuyuya Ahí dale con todo, Cuyuya Mira, tú mexicano ¿A dónde? Ah, sí, aquí está el mexicano ¿Qué te parece que? Que sea el mexicano, güey, es cierto Ah, no, ahí anda la españolita A ver, solo que ahora la anda diferente Ah Ajá, es cierto Y eso Pregunta a ver, mexicano Si no baila Pregunta a ver, mexicano Si no baila la música Si es penoso Si es penoso, güey, no Hombre Vuela Mira, beso ¿Qué te va a alcanzar la comida? ¿Qué te va a alcanzar la comida? Dios mío Que tal vez Tal vez, no sé No sé, no es dudoso Mira cómo me divierten los niños Es cierto Es que esta noche Prácticamente es una noche bien bonita A mí me encanta esta noche Claro, claro Una noche de compartir Como familia De llevarnos bien Ajá Para estar aquí tranquilos Ajá, tranquilitos todos Vuela, cómo ha cambiado Mira, Berkín Ajá Ya comió ya Ya comiste, Berkín ¿Quieres más? Es, sí Ya comí Ya comí tu paja Ah, vaya ¿Eso está bueno? Eso, las dos guagis Eso, las dos guagis Espero que les guste a ustedes Porque no me van a enfermar De la espuma Las pizzas cuantiladas Me llega, Miquito Eso, Mico Míreme, míreme Mira, mira Solo comida suave Para poder más criticar A ver, Mico, una corrisita Miren, Camarón Ya se está comiendo Toda la comida Vamos a ver Y usted ya empezó Pues, Camarón No, lo estoy probando Ah, lo está probando Ah, Chipa Yo pensaba que le estaba dando Con todo Para ver si están buenos Dice Ah, bueno Y comida no me antoja Ah, el pancito Sí, es que sí Mira Qué rico No, solo un pedacito Un pedacito Un pedacito Es que no me creen nada Porque por la comida Lidia, por el amor de Dios No, hombre Este es de la blanca Este No vino Va a crear Mi Para la blanca Pero en la casa Viendo televisión Usted no Ah, bueno Dice Armando Que usted hubiera pasado Mira, Armando pagó Ya lo pagó Bien sabía Mire Bien sabía Bien sabía Ahora sí Ahora sí Ya puede Ya puede Hoy sí Ya viene con todo Pues eso Así me gusta Así me gusta Tienes que comer De todo Que valga la pena A seis horas De San Miguel Dele Griselda Con todo Griselda Eso viejo Así me llega Venga viejo Bueno y vos no vas a comer nada Pues A dieta A la pierna A la pierna Ah, a la pierna Ah, vaya, vaya No, yo quiero pan con pollo Ya tú sabes Ah, bueno, bueno No, no vas a comer todavía No, nosotros somos de último Sí, primero los invitados Claro Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Claro Eso Uy, qué preciosa Mira, sí A comer Ah, lleva pasta ¿Verdad? Sí, claro Ah, vaya, vaya ¿Tú te la dices? Sí, sí, claro Vaya, vaya Eso Hola Me llega, me llega Así tiene que ser Un pan con ajo Eso Miren, toda la gente disfrutando Miren, toda la gente disfrutando ¡Venga, venga! ¡Haa! ¡Venga, venga! No, en vez ¿Vaya, recaudo? Eso ¡Huela! Ustedes llevan como que para una semana casi Para una semana llevan ustedes Ahora invitamos a los demás en general que pasen a hacer la línea para la cena. Todos los demás que faltan son bienvenidos a pasar a la fila para la cena. La cena, eso, me llega. Oh, qué bonito. Eso. Ah, no, dice. ¿Qué te decía? Ah, qué lindo. Pero ella está posando con la cuchara. A otras personas le dicen que me mira bonita. Él no tiene valor de aquí. La vista de testigo. Sí, se mira bonita, Henry. Sí, se mira bonita. Pero decilo. Se mira muy bonita. Eso. No, 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 no. No, 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 no. Ya se puso nerviosa, Nayeli. No se puso nerviosa. Estoy nerviosa. Ajá. Eso. Dale con todo, pues. Dale con todo. No, no. Me llega, me llega. Eso, chuleta. Sí, me gusta chuleta. Dale con todo, chuleta. No, aquí en el macizo, ve. Sí. Macizo para comer. Macizo para comer. Chuy no hay ni qué comer. Ya no hay lo que quería. Ay, qué era. Ah. Ay, Dios. No, todavía no. Vaya a sentarte, que todavía no. Vuela, mire, mire, mire. Son pancitos ricos. Yo le iba a dar, que fue que lo mejor. No quiero estar aquí. ¿Por qué? Conmiren, es que me va a fallar. No, 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 no. La mierda, mire. No. Bueno, que no va pasando. No va pasando dos veces, pues. ¿Eh? No va pasando dos veces. No, pues, yo iba para allá. Ah, yo iba para allá. Sí, para allá. Ah, bueno. Ahí, ya se va a dar más noches. Ah. Ya vamos a venir ya para acá. De acuerdo. Vuela, mire, mire, mire. Velen todos los chiquillos, ¿ves? Eje. Toda la gente haciendo filas. Vuela. Me llega, mire toda la gente. Distraída. Eso, aquí me llega. Mira toda la gente preparada. Vuela. Todavía no es una de las tres, niña. Vamos a ver. Qué bonito. Yo también. Vamos a ver. Gracias, señora. Tenemos postre. Editora. Qué bonita es la editora. ¡Eh! Gracias, señora. Qué bonita, Evita, la editora. ¡Eh! Bien concentrada. Ah, ese fue el video que grabaste en el día de hoy. Sí. ¡Oh! Sí. Qué bonito. Vaya a seguirme. Emily, Emily, B, E, E. Emily V. Ah, Emily V. Así. Emily V. Nada más hasta ahí. Sí. ¿Cuándo su nombre lleva allá? La Fatima. No sé. Sí. Ay, Dios. Creo que cuatro mil. Ah. Tres mil, cuatro mil por ahí. No me acuerdo. Oh, qué chido. Imagínate tu papá es youtuber y también la hija youtuber. Qué chido. Sí. Es algo. Ajá. Sí. Ella es hereditario ya. Sí. No, todo. Me llega, me llega. Vuela. Jeje. ¿Cómo está la comida? ¿Está buena, sí o no? Deliciosa. La pasta, eso. ¿Una servilleta? Sí, la pasta es la mejor. Sí, sí, sí. Bien, maniado, güey. Está riquísima. Esa está muy rica, güey. ¿Cómo está la comida, viejo? Rica. Está buena, güey. Ya hoy sí ya nos podemos casar todos, güey. Con todo. Bueno, pues provecho. Está de gustosa. Pídanla, porque esa carnita está hasta para chuparse los dedos. Dándole. Dándole promoción, está la carne. Algo sabor al diablo. ¿Quién va a querer tú, tabunas? Sí, sí. Las tonas de chupar dicen que todas están. Ah. Probemos con el chupito, dale a probar una. A ver si te gusta. Vamos a ir a ver. Tal vez no. Chila, chila. ¿Ah? No, no, no. ¿Dónde está la tona? ¿Dónde está la tona? ¡Dónde está la tona? ¡Dónde está la tona! ¡Qué rico se mira todo eso! Dice, dice, chupar. Ahora ponemos patalones para mi. Están hombres y eso, hombre. ¿Qué va a ir a la tona? Y los niños, todos los niños, que pasaron aquí una tona, aquí una, ya casi la hora del postre. Ah, o sea que sí están adquiriendo la tona. ¡Oh! No, pero sí están bien ricas. No, también buenas. De sabor sí están ricas. ¿Tiene felicidad a papi? Sí. Sí, 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 papi. Sí, tú me lo dejo. Cama, toda la comida se está yendo, Cama. Sí, 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 es bueno. Se está yendo por completo. Sí, 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 sí. Se está yendo por completo. ¡Oh! ¿Pollo, qué es eso, pollo? Este es el arroz con leche. ¡Oh, el arroz con leche! ¡Ah, esto lo hiciste popa! Ya vas a ver. ¿Y no vino la nuna pues? ¡Ah, viene, viene! ¡Ah, viene! ¡Ah, ok, ok! ¡Otra, otra, otra! Oye, le imagínate la nuna, ahora mi hombre es cocinero. ¡Vienes uno de este, la voy a hacer! Solo eso le voy a cocinar todo. ¡Ah! Hay un cuchillo de la... ¡Ah! ¡No me digas que voy a decir! ¿Cómo están? ¡Probalo, proba cómo están! ¡Mmm! Imagínate que el... O sea, hecha con la... ¡Tambia sapo! ¡Tambia sapo! ¡Sapo! ¡Riquísimo! ¡Mmm! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Riquísimo! ¡Ok! ¡Gene, que sí! De por nada, pero nomás, pero yo a todos comiendo me da un... ¡Ah, nada! ¡Y nosotros, miren, si me gustan! ¡Riquísimo! ¡Sí! Me dicen los bichos, la madre ha dicho, ahora hay guardar lasañas si queda. No, rica, mira. No, rica, mira. No, chuta, me venía por lasañas, no había nada. No, rica, mira. No, rica. No, rica.